¡Mi primera universidad! ¡Vamos, bailaremos! ¡Mucho te divertirás! ¡Nuevos números aprenderás! ¡Cantando esta canción! Viajando por el mundo con los números ¿Cuántos pollitos hay en mi clase de ejercicio hoy? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco pollitos! ¡Fantástico! ¿Pollitos están listos para nuestro ejercicio matinal? Si desean verse fuertes, uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya comiencen a moverse, uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, a marchar, tres, cuatro, cinco y saltar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, me gusta mucho ejercitar Ahora a un ave deben imitar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Así se hacen o dejen de saltar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, a volar Tres, cuatro, cinco, por el cielo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, caen plumas por el suelo Todos juntos deben estar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Comencemos a saltar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, todos listos Tres, cuatro, cinco, a saltar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vamos juntos a volar Eso es, así se hace Uno, dos, tres, cuatro, cinco Son los mejores en mi clase Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahora sus picos deberán mover Uno, dos, tres, cuatro, cinco Juntar las mejillas me hace cosquillas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, muevan el pico Tres, cuatro, cinco Y la cresta Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno a uno Den un brinco Vamos a poner un huevo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Será el final de este juego Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, lo hacen bien Tres, cuatro, cinco Eso es Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pueden ir a descansar Ya la clase terminó Uno, dos, tres, cuatro, cinco Fue genial y me divirtió Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Cuántos tigres hay en mi clase de baile hoy? Uno, dos, tres, cuatro Cuatro tigres ¡Maravilloso! ¿Están listos los cuatro tigres para comenzar con la clase de baile? De las garras se tomarán Uno, dos, tres, cuatro Y a bailar comenzarán Uno, dos, tres, cuatro Tigres, uno, dos A danzar Tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro La selva será su escenario Atentamente debes oír Uno, dos, tres, cuatro Mis indicaciones debes oír Uno, dos, tres, cuatro Volteretas ahora darán Uno, dos, tres, cuatro Giren y giren sin cesar Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos A tu compañero Tres, cuatro Harás girar Uno, dos, tres, cuatro Y un gruñido emitirás Ahora juntos a brincar Uno, dos, tres, cuatro Aten fuerte sus zapatos Uno, dos, tres, cuatro Una vuelta Uno, dos Deben dar Tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y otra vez a comenzar Entre los árboles danzarán Uno, dos, tres, cuatro Una brisa suave sentirán Uno, dos, tres, cuatro Un suave sonido Uno, dos Deben emitir Tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ahora deben sonreír Por el aire volará Uno, dos, tres, cuatro Su compañero se divertirá Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos Así se hace Tres, cuatro ¡Qué colores! Uno, dos, tres, cuatro Estos tigres son los mejores Ya la clase terminó Uno, dos, tres, cuatro Fue genial y me divirtió Uno, dos, tres, cuatro ¿Cuántos elefantes hay en mi clase de ejercicio hoy? ¿Un elefante? ¿Dos elefantes? ¡Tres elefantes! ¡Maravilloso! ¿Están listos los tres elefantes para nuestros ejercicios matinales? Comencemos a ejercitar Uno, dos Uno, dos, tres Esto mucho les gustará Uno, dos Uno, dos, tres Hacia el árbol deben correr Uno, dos Uno, dos, tres A la cuenta de uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos, tres Un salto Dos, saltos Tres, saltos Sin parar Uno, dos Uno, dos, tres Fuertes músculos obtendrán Sus trompas todos moverán Uno, dos Uno, dos, tres Sin dejar de mover los pies Uno, dos Uno, dos, tres Uno, dos A la derecha Ahora a la izquierda Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos Uno, dos, tres Es divertido ejercitar con amigos Sus trompas ahora unirán Uno, dos Uno, dos, tres Sin dejar de sonreír Uno, dos Uno, dos, tres Uno, dos Eso es Uno, dos, tres Al revés Uno, dos Uno, dos Uno, dos, tres Un sonido emitiré Ahora deben zapatear Uno, dos Uno, dos, tres En el suelo Comiencen ya Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos, tres Sin dejar de zapatear Uno, dos Uno, dos Uno, dos Vamos todos a marchar Elefantes son los mejores Uno, dos Uno, dos Uno, dos Se merecen descansar Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos ¡Se terminó! ¡1, 2, 1, 2, 3! ¡Fue genial y me divirtió! ¡1, 2, 1, 2, 3! ¿Cuántas focas hay en mi clase de ejercicios hoy? ¿Una foca? ¿Dos focas? ¡Tres focas! ¡Fantástico! ¿Están listas las tres focas para nuestros ejercicios matinales? Comencemos de una vez. Prepárense. ¡1, 2, 3! Corran en círculos. ¡Los quiero ver! ¡A comenzar! ¡1, 2, 3! ¡Una foca! ¡Una vuelta! ¡Dos focas! ¡Dos vueltas! ¡Tres focas! ¡Tres vueltas! ¡Síganme! ¡Se divertirán! ¡Eso es! ¡1, 2, 3! ¡Vamos focas a trepar la colina! ¡Hacia arriba! ¡1, 2, 3! ¡Correr me ayuda! ¡A crecer! ¡No se detengan! ¡1, 2, 3! ¡Tres focas! ¡1, 2, 3! ¡Escalan la colina! ¡Juntas lleguen a la cima! ¡Lo hacen bien! ¡No se detengan! ¡Cuenten! ¡1, 2, 3! ¡Ejercitar es sano y divertido! ¡Se siente bien! ¡1, 2, 3! ¡Ahora descansen! ¡Disfruten el día! ¡Contemos juntos! ¡1, 2, 3! ¡El sol salió y todo iluminó! ¡Qué bello día! ¡1, 2, 3! ¡A la piscina! ¡Todos iremos! ¡Y nadaremos! ¡1, 2, 3! ¡Tres focas! ¡1, 2, 3! ¡Entren en la piscina! ¡Naden hacia atrás! ¡Les enseñaré más! ¡Qué divertido! ¡1, 2, 3! ¡Naden juntos en equipo! ¡Contemos! ¡1, 2, 3! ¡A un lado y a otro! ¡Nadar es grandioso! ¡1, 2, 3! ¡Ustedes han hecho un gran trabajo! ¡Así se hace! ¡1, 2, 3! ¡Ejercitar felices nos hace! ¡Contemos! ¡1, 2, 3! ¡Ahora pueden ir a jugar! ¡Eso es! ¡1, 2, 3! ¡Lo hicieron! ¡Muy, muy bien! ¡Contemos fuerte! ¡1, 2, 3! ¡Ya la clase terminó! ¡Pueden jugar! ¡1, 2, 3! ¡Fue genial y me divirtió! ¡A festejar! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Eso es! ¡1, 2, 3! ¡4, 5! Contaremos, bailaremos, mucho te divertirás. Nuevos números aprenderás cantando esta canción. Viajando por el mundo con los números. ¿Cuántos pingüinos hay en mi clase de ejercicios hoy? Un pingüino, dos pingüinos, tres pingüinos. ¡Fantástico! ¿Están listos los tres pingüinos para nuestros ejercicios matinales? Contaremos hasta tres. Prepárense. Uno, dos, tres. Hacia el árbol correrán. Eso es. Uno, dos, tres. Un pingüino a correr. Dos pingüinos sin parar. Tres pingüinos. Eso es. Todos juntos y otra vez. Ya es hora de descansar. Respiren hondo. Uno, dos, tres. Recuperen fuerzas para continuar. Ahora exhalen. Uno, dos, tres. Ejercitando comenzarán. Cada mañana. Uno, dos, tres. Eleven los brazos. Muy bien. Se ven. Eso es. Uno, dos, tres. Ahora se deben inclinar. Tóquense los pies. Uno, dos, tres. Con este ejercicio fuerte se pondrán. No se detengan. Uno, dos, tres. Hasta el lago correrán. A trotar. Uno, dos, tres. Prepárense. Para saltar. Vamos ahora. Uno, dos, tres. El lago deben atravesar. El agua está hermosa. Uno, dos, tres. Me gusta tanto como las rosas. A nadar. Uno, dos, tres. Un pingüino aquí hace frío. Dos pingüinos se congelan. Tres pingüinos juntos miran y luego escalan la colina. Qué divertido es esquiar. Eso es. Uno, dos, tres. Desciendan ahora y luego otra vez. Contemos. Todos. Uno, dos, tres. Ahora juntos la colina bajarán. Eso es. Uno, dos, tres. Son los pingüinos más ágiles y divertidos. Uno, dos, tres. Llegó la hora de jugar. Así se hace. Uno, dos, tres. Digamos juntos. Hip, hip, hurra. Y luego contemos. Uno, dos, tres. Ya la clase terminó. A descansar. Uno, dos, tres. Fue genial y me divirtió. A jugar. Uno, dos, tres. ¡A jugar! ¿Cuántas abejas hay en la clase de ejercicios hoy? Una, dos, tres, cuatro, cinco abejas. ¡Maravilloso! ¿Están listas las cinco abejas para nuestros ejercicios matinales? El sol salió. Ejercitemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Prepárense. Comencemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. Ya estamos todos. Tres, cuatro, cinco. La mañana llegó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Comencemos dando un brinco. Quiero verlos en hilera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bajo el sol. ¡Qué bello día! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. Un zumbido. Tres, cuatro, cinco. Emitirán. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y luego lo repetirán. Miren bien qué hora es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Arriba, abajo y otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. Una flor. Tres, cuatro, cinco. Elegirán. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en ella se posarán. Uno, dos, aleteen. Tres, cuatro, cinco. Sin cesar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este es el mejor lugar. Salgan todas a espiar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un bello aroma sentirán. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, el clima es bello. Tres, cuatro, cinco me hace bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son más dulces que la miel. A contar del uno al cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abejitas aprenderán. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es bueno llevar una vida sana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son las mejores de la semana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya la clase terminó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Fue genial y me divirtió. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos pingüinos hay en la clase de ejercicios hoy? ¿Un pingüino? ¿Dos pingüinos? ¡Dos pingüinos! ¡Maravilloso! ¿Están listos los dos pingüinos para nuestros ejercicios matinales? Uno, dos, uno, dos. ¡Síganme y les mostraré! Si una carrera desean ganar, uno, dos, uno, dos. Mucho han de ejercitar. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. A correr. Uno, dos. Sin cesar. Uno, dos, uno, dos. Las bolas de nieve tomarán. Por el aire volarán. Uno, dos, uno, dos. Las bolas de nieve arrojarán. Uno, dos, uno, dos. Ahora la deben atrapar. Uno, dos, uno, dos. Con firmeza la sostendrán. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. A brincar. Uno, dos. La arrojarán. Uno, dos. A practicar. Ahora iremos a nadar. En la piscina nadarán. Uno, dos. Uno, dos. Varias vueltas deben dar. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. La piscina. Uno, dos. Deben dejar. Uno, dos. Uno, dos. Una bufanda los puede abrigar. Arriba y abajo, marchando, vamos. Uno, dos. Uno, dos. Vean qué fuertes y sanos estamos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. A saltar. Uno, dos. Sin cesar. Uno, dos. Uno, dos. Me gusta mucho ejercitar. Llegó la hora de jugar. Uno, dos. Uno, dos. Saludemos. ¡Qué alegría! Uno, dos. Uno, dos. Ya la clase terminó. Uno, dos. Uno, dos. Fue genial y me divirtió. Uno, dos. Uno, dos. ¿Cuántas abejas hay en mi clase de ejercicio hoy? Una abeja. Dos abejas. Dos abejas. ¡Fantástico! ¿Abejas están listas para nuestro ejercicio matinal? Vamos juntos a volar. Uno, dos. Uno, dos. Ejercitar les va a gustar. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Vuelen alto. Uno, dos. Con energía. Uno, dos. Uno, dos. Bajo el sol. ¡Qué bello día! ¿Podrán volar como un avión? Uno, dos. Uno, dos. Siguiendo el ritmo de mi canción. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Vuelen alto. Uno, dos. Eso es. Uno, dos. Uno, dos. Arriba, abajo y luego otra vez. Continuemos sin cesar. Uno, dos. Uno, dos. Eso es. A volar. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Entre las flores. Uno, dos. Volarán. Uno, dos. Uno, dos. Muchos se divertirán. Vuelen ya sobre la flor. Uno, dos. Uno, dos. Verán qué bello es su color. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Un zumbido. Uno, dos. Quiero oír. Uno, dos. Uno, dos. Quiero verla sonreír. Vuelen hasta aquella rosa. Uno, dos. Uno, dos. Esa es la más hermosa. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Rojo y rosa. Uno y dos. ¡Qué colores! Uno, dos. Uno, dos. Beban de estas bellas flores. Muy sabroso es su néctar. Uno, dos. Uno, dos. Delicioso. Me refresca. Uno, dos. Uno, dos. Ya la clase terminó. Uno, dos. Uno, dos. Fue genial y me divirtió. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Tres, cuatro. Cinco. Viajemos por el mundo. Te vas a divertir. Bailando y cantando. A contar aprenderás. Uno, dos. Uno, dos. Tres, cuatro. Cinco. Contaremos, bailaremos. Mucho te divertirás. Nuevos números aprenderás. Cantando esta canción. Viajando por el mundo con los números. ¿Cuántas focas hay en mi clase de ejercicio hoy? Una foca. Dos focas. Dos focas. ¡Fantástico! ¿Focas están listas para nuestros ejercicios matinales? Uno, dos. Uno, dos. Hoy hay mucho por hacer. Uno, dos. Uno, dos. Si les gusta este juego, uno, dos. Uno, dos. Salten alto hasta el cielo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dos focas. Hacia el lago pueden ir. Uno, dos. Dos focas. Por la nieve hay que ir. Empujen el balón con la nariz. Uno, dos. Uno, dos. Ruedenlo con fuerza. Se van a divertir. Uno, dos. Uno, dos. Dos focas. Uno, dos. El agua fresca las espera. Uno, dos. Uno, dos. Saltar adentro es su tarea. Uno, dos. Uno, dos. Aprenderán de la mejor manera. Balancen el balón con la nariz. Uno, dos. Uno, dos. Aprender me hace feliz. Uno, dos. Uno, dos. Una vez, dos veces. Juguemos un partido. Uno, dos. Dos focas. Prepárense. Será divertido. Ahora intenten atrapar el balón. Uno, dos. Uno, dos. Una a otra se lo deben pasar. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Aprendieron bien. Uno, dos. Estoy orgulloso. Uno, dos. Son las campeonas. Uno, dos. De este gran juego. Ahora volvamos a empezar. Uno, dos. Uno, dos. Toman el balón y corran con pasión. Uno, dos. Uno, dos. Ya la clase terminó. Uno, dos. Uno, dos. Fue genial y me divirtió. Uno, dos. Uno, dos. ¿Cuántos ratones hay en mi clase de baile hoy? Uno, dos. Tres. Cuatro. ¡Cuatro ratones! ¡Fantástico! ¿Ratones están listos para nuestra clase de baile? A bailar aprenderemos. Uno, dos. Tres. Cuatro. Será divertido. Baila conmigo. Uno, dos. Tres. Cuatro. A moverse. Uno, dos. Eso es. Tres. Cuatro. Uno, dos. Tres. Cuatro. Aprendamos. Otro paso. Ahora daremos una vuelta. Uno, dos. Tres. Cuatro. Su compañero gira y gira. Uno, dos. Tres. Cuatro. Uno, dos. A girar. Tres, cuatro. Cambiemos el paso. Uno, dos. Tres, cuatro. Es divertido bailar con amigos. Ahora aplaudan y muevan los pies. Uno, dos. Tres, cuatro. Me gusta bailar. Este grupo es genial. Uno, dos. Tres, cuatro. Uno, dos. Zapateando iré. Tres, cuatro. Un aplauso daré. Uno, dos. Tres, cuatro. Unos chasquidos. Es muy divertido. Ahora bailen en parejas. Uno, dos. Tres, cuatro. Y llegarán a ser estrellas. Uno, dos. Tres, cuatro. Uno, dos. Qué lindo suena. Tres, cuatro. Armonioso. Uno, dos. Tres, cuatro. No se detengan. Es contagioso. Ya es hora del gran evento. Uno, dos. Tres, cuatro. Todos tomen un instrumento. Uno, dos. Tres, cuatro. Uno, dos. Con la música. Tres, cuatro. Eso es. Uno, dos. Tres, cuatro. Estamos todos festejando. Ya la clase terminó. Uno, dos. Tres, cuatro. Fue genial y me divirtió. Uno, dos. Tres, cuatro. ¿Cuántos monos hay en mi clase de ejercicio hoy? ¿Un mono? ¿Dos monos? ¿Tres monos? ¡Fantástico! ¿Monos están listos para nuestros ejercicios matinales? Ejercitarse es muy divertido. Uno, dos. Uno, dos, tres. Eso es. Juntos otra vez. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos. Estiren los brazos. Uno, dos, tres. Lejos, bien lejos. Uno, dos. Uno, dos, tres. Sujeten sus zapatos con un fuerte lazo. Ahora correrán de árbol en árbol. Uno, dos. Uno, dos, tres. A la cuenta de uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos. Corran rápido. Uno, dos, tres. No se detengan. Uno, dos. Uno, dos, tres. ¿Ven cómo se fortalecen sus piernas? Sujeten sus colas con un fuerte nudo. Uno, dos. Uno, dos, tres. Brinquen la cuerda. Yo los ayudo. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos. Brinquen alto. Uno, dos, tres. Arriba y abajo. Uno, dos. Uno, dos, tres. Es muy fácil. No da trabajo. Brincando en un pie irán al arbusto. Uno, dos. Uno, dos, tres. Esperen su turno. Uno a la vez. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos. En un pie. Uno, dos, tres. Tóquen su nariz. Uno, dos. Uno, dos, tres. Ejercitar me hace feliz. Monos balancense en una rama. Uno, dos. Uno, dos, tres. Competirán. ¿Quién ganará? Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos. Así se hace. Uno, dos, tres. De liana en liana. Uno, dos. Uno, dos, tres. Hasta el final. Luego otra vez. Ya la clase terminó. Uno, dos. Uno, dos, tres. Fue genial y me divirtió. Uno, dos. Uno, dos, tres. ¿Cuántas mariposas hay en mi clase de ejercicios hoy? Una, dos, tres, cuatro, cinco mariposas. ¡Fantástico! ¿Mariposas están listas para nuestros ejercicios matinales? Acérquense mariposas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya es hora de ejercitar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. Júntense. Tres, cuatro, cinco. Aléjense. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son un grupo increíble. Desde el este hasta el oeste. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ejercitar sin descansar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. Un tren andando. Tres, cuatro, cinco. Sin frenar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira cuántas flores hay. Es hora de refrescarse. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A la flor hay que acercarse. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. Un poco de néctar. Tres, cuatro, cinco. De la flor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Delicioso es su sabor. Mariposas, qué fuertes son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Síganme y estarán mejor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, sacúdanse. Tres, cuatro, cinco. Volando. Alto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ejercitando en el cielo. Ejerciten en el césped. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esa parte nos divierte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, cabeza arriba. Tres, cuatro, cinco. Antenas erguidas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El ejercicio nos da vida. La gente aplaude sin cesar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya es hora de saludar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya la clase terminó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Fue genial y me divirtió. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mi primera universidad.